Música Su entrevista política ya en los últimos, en los finales de las campañas electorales hay algunos que dicen bendito sea Dios que ya se van a terminar otros que dicen bueno apenas me estaba acostumbrando y otros que también señalan que la campaña, las campañas fueron muy intensas por eso es que el día 7 de junio se llega a culminar no solo las campañas sino la oportunidad que usted tiene de ir a depositar su voto por el candidato que usted en el cual deposita su confianza hay 8 partidos en juego, bueno 10 porque 2 van coaligados con el PRI y otros 7 partidos que también andan en la búsqueda de la representación popular pero como lo hemos dicho aquí en su entrevista política ahora tenemos la oportunidad ya en este cierre de campaña de tener a un amigo de i.com un amigo que desde sus liderazgos en la juventud en el partido revolucionario institucional después escaló por su capacidad, por su entrega, por su vinculación a los problemas sociales su vinculación con la gente fue diputado local, presidente municipal, previamente regidor y ahora en la búsqueda de ganar la elección como candidato a diputado federal por el primer distrito electoral él es Quique Rojas a quien le agradecemos que en este espacio Quique ya en tu cierre de campaña nos hayas dado la oportunidad de que platiquemos, platicamos al principio ahora vamos a platicar al final y lo vamos a platicar ya como legislador así que bienvenido Quique a este tu portal de i.com pues muchas gracias, la verdad contentos, entusiasmados efectivamente si alguien ha sido testigo de la carrera de Quique Rojas creo que es el licenciado Miguel Ángel Novela no sé si lo recuerde, él nos tomó protesta a Osilis Alcaraz y a Quique Rojas ingresando al Frente Juvenil Estatal hace ya algunos años entonces por supuesto que entusiasmado entusiasmado por una trayectoria política con base a trabajo con base a tener contacto con la gente hacer política que dé resultados yo siempre he dicho que si la política no da respuesta se vuelve burocrática y pierde la esencia el sentido de de repente muchas instituciones se quedan en la burocracia nosotros hacemos política de contacto política con entrega y compasión para resolver problemas yo siempre he dicho que es mejor en la vida pública si cometes algún error que sea haciendo, construyendo, proponiendo no un error por estar paralizado sin hacer nada entonces esa es la visión que tenemos así estamos concluyendo la campaña efectivamente hemos platicado previo al arranque de la campaña y hoy culminando la campaña electoral nos sentimos muy contentos, muy entusiasmados porque eran dos días prácticamente de este proceso electoral hemos tenido cierres extraordinarios donde se siente el entusiasmo se siente el compromiso de la gente que está esperando que llegue el 7 de junio pero además yo siempre he dicho que las elecciones se ganan con una gran fuerza del partido pero con una gran fortaleza social los ciudadanos que no tienen partido se identifican con la gente de trabajo se identifican con la gente que tiene una trayectoria de resultados y yo me siento muy contento por los comentarios que recibimos en la ciudad capital en otros municipios donde reconocen lo que se hizo en Villa de Álvarez Villa de Álvarez es un punto céntrico donde muchos logran identificar las tareas que ahí se hacen voy a otro municipio y me dicen ay pero vas a dar uniformes también y ahorita puedo decir que sí porque me ha hecho Peralta se ha comprometido con la gente a entregar uniformes a los niños de primaria, secundaria y de preescolar entonces da mucho gusto pues que identifican los programas de las bicicletas que identifican cómo ayudamos a la gente con discapacidad hablan de los puentes entonces me siento muy entusiasmado cerrando la campaña grandes eventos que hemos tenido en cuatro municipios Ixtlahuacán, Comala, pero impresionante Coquimatlán y Villa de Álvarez entonces con ese entusiasmo llegamos a la recta final de la campaña pidiéndoles su respaldo, su confianza para que acuden a las urnas que vayan porque se gana con votos así que ocupamos que todo ese respaldo esas simpatías que hemos recogido a lo largo y ancho de una campaña caminando en mítines, en foros en distintas formas de platicar con la gente que se traduzca el 7 de junio en esos votos que ocupamos para ser su diputado federal Quique, pertenece a una generación a una nueva generación dentro de la política que se debe apartar y se ha apartado creo yo, de la corrupción se ha apartado de los defectos en los cuales se han incurrido en la política me consta que has trabajado frente al ciudadano no muchos ven de frente al ciudadano y tú eres una de las gentes que las ve porque lo has sentido porque has hecho de la política un servicio a la comunidad no un servicio a la personalidad y eso es muy importante Quique, Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, Colima creo que Comala pues no puedo dejarlo aquí más adelante son municipios donde ha habido alternancia tú provienes de un municipio donde la alternancia también se ha dado ¿cómo sientes a la gente? ¿crees que verdaderamente se va a sostener con el voto a favor de Quique o adoramos a atender algún descalabro o se prevea algo? la verdad es que sentimos que en Villa Álvarez nos van a ratificar la confianza se siente en el recorrido se siente en la calle porque aunque la gente es demandante y tiene toda la razón en serlo licenciado a donde nos paremos podemos señalar algo que hemos venido haciendo hoy estaré por la tarde en Vista Bambillas en Vista Norte bueno, ahí puedo señalar al pararme alguna obra alguna acción que hemos hecho en beneficio de los villalvarenses además de los programas sociales entonces, por fortuna cuando alguien trabaja con intensidad cuando alguien se entrega yo siento pues que la gente lo percibe, lo siente y nosotros literalmente somos gente del esfuerzo venimos de la cultura del esfuerzo del trabajo no somos gente que se nos haya regalado nada hemos trabajado con apoyo de grandes maestros con apoyo de grandes ciudadanos que te van aportando en la vida cotidiana de grandes alianzas que hacemos entonces, definitivamente la gente nos conoce en Villalvarens somos gente de esfuerzo de trabajo y de resultados y que además nos entregamos con mucho compromiso con mucha pasión se percibe se siente en el ánimo de Villalvarens que nos van a ratificar la confianza y los cinco municipios restantes no tengo la menor duda de que los vamos a ganar con mucha contundencia yo tengo que decirlo porque además los datos así los dicen porque la calle así se siente porque uno lo observa en el recorrido cotidiano porque nos hemos dedicado a esto por muchos años entendemos en qué termómetro está el ambiente político y yo puedo por eso decir hoy que gracias gracias por la forma en que toda esa gente nos recibe gracias porque vemos cómo se involucran y dicen ok, que vamos mi familia y mis vecinos vamos a ir a votar y te vamos a apoyar y porque se siente realmente cuando se dice con honestidad o cuando es un cumplido porque va pasando uno por ahí en ese recorrido entonces siento condiciones para ganar mi cuarta elección he sido regidor diputado local presidente municipal sería la cuarta elección en competencia y tengo mucha confianza en que la vamos a ganar haciendo política de la buena política que resuelva política que construya que haga algo y bajo este criterio y además identificándonos con la gente como ustedes dicen nosotros conocimos desde las épocas juveniles que arrancábamos con líderes valiosos líderes que sentían y vibraban con el partido pero más por los problemas sociales que sí con un cariño de nuestro partido pero más compromiso con la gente que necesitaba ese equilibrio nos ha dado una formación muy clara a nosotros lo aprendí de muchas personas en el trayecto de mi vida y lo voy a seguir haciendo voy a seguir haciendo política con esta visión y con este compromiso Quique Rojas sabe los extremos de la vida sabe lo que es tener complicaciones económicas fuertes viví solo muchos años de mi juventud y sabe lo que es tener hambre pero también sabe que se puede lograr muchas cosas con trabajo y sabe que se puede cambiar la calidad de vida de muchas personas con una gran obra o tocar el corazón de una familia con un apoyo directo de esa familia entonces con ese entusiasmo vamos a hacer política con ese entusiasmo vamos a continuar y estamos preparados para que este 7 de junio salgan los ciudadanos a votar salgan la gente que reconoce en el proyecto que encabeza Quique Rojas un proyecto de la gente mi partido me da la oportunidad de ser candidato pero los ciudadanos la gente en la calle nos da la oportunidad de ser sus representantes populares en esta elección en esta elección Tique hay un convenio una coalición con el verde ecologista y con el panal y esto nos da la idea de que para el gobernador va jugando con tres y la diputación federal va jugando con dos o sea con el verde ecologista y el partido revolucionario institucional no habrá confusión en la elección Tique yo recuerdo Manzanillo que fue algo que se significó hace un tiempo en la elección donde hubo más votos nulos que efectivos y ahora al parecer hay el cierto rumor de que se puede dar una confusión en términos de la boleta ¿cómo lo sientes? ¿cómo ves que va ello? definitivamente es un tema pues de mucha seriedad es un tema que el partido está atendiendo y que deben atender cada uno de los partidos porque además de que el estado va con tres en lo federal vamos con dos pero en candidaturas locales hay unos que van solos completamente otros que van con tres otros que van con dos definitivamente la tarea que se está haciendo es que los del PRI les decimos no nos confundamos voten en el logotipo del PRI nada más y cuando vamos con gente identificada con el verde les decimos voten en el partido del verde nada más o sea que cada uno dependiendo del partido y su militancia voten en ese partido y al ciudadano que no tiene partido y que va a votar por los candidatos en este caso por Quique Rojas le decimos que tiene dos alternativas para votar por nosotros en el logotipo del PRI o en el logotipo del verde y será ese ciudadano sin partido el que tomará la decisión en cuál de los dos logotipos vota entonces pero hay que ser muy claro muy claro porque puede haber esa confusión entonces para que no haya confusión los periodistas decimos voten en el logotipo del PRI por los cuatro candidatos y cuando estamos insisto con gente identificada con el verde insisto y enfatizo voten en el logotipo del verde nada más para que no haya confusión el ciudadano tiene a Quique Rojas en dos alternativas en la que se sienta más identificado ahí le pedimos que nos brinde su respaldo en el logotipo del PRI o en el logotipo del verde no más y esta confusión que pueda estarse esta orientación que debe darse en qué municipios ha sentido que hay más incredulidad si hay municipios como el Tlaxahuacán que se está generando una confusión tremenda porque los del verde se apropian de la figura de Nacho Peralta y lo hacen pues también con razón su candidato y los del PRI empujan y como ya la contienda es más PRI-verde ahí hay una confusión tremenda hay otros partidos que se están aliando con el verde y hay ahí como que un relajo que puede generar más confusión municipios como Coquimatlán donde su candidato diputado sale acá a Colima pero nosotros buscamos pues aclarar en Comala en Coctemo en todos los municipios la tesis digo la más simple porque no podemos complicarnos la más de lo que ya está complicado con tanta alianza lo más sencillo es que se identifique los que ya se identifican con el partido voten por ese partido y el ciudadano común que busque aquí que rojas en cualquiera de los dos logotipos incluso se puede votar en los dos pero no quiero confundir más que voten el logotipo que más se identifique en el del PRI o en el del verde porque es una realidad a la cual no le podemos dar la vuelta es una realidad de que si hay confusión en el distrito local número dos es pedirles que voten por nueva alianza por ejemplo no va el nuevo tipo del PRI es pedirles que voten por nueva alianza entonces si si es complejo y bueno lo hemos venido haciendo cada que estamos en el distrito dolo por ejemplo y ficamos muy claro donde decimos tres votos por el PRI y uno por nueva alianza y hay gente grande que dice yo siempre he votado por el PRI sí pero votar por el PRI hoy es hacerlo de esa manera entonces si hay confusión ya no le sigo más lo que queremos es y disculpen que sea repetitivo quien se identifique con nuestro partido voten el logotipo del PRI quien lo haga con el partido verde voten el logotipo del verde y el ciudadano que no tiene partido encontrará a Quique Rojas en esas dos opciones y en la que se sienta más identificado ahí le pedimos que los gringos a ver Quique seis municipios primer distrito ya lo desbalancearon antes eran cinco y cinco ahora le adjudicaron Isla Huacán para que no hubiera el problema Villanueva está creo que bien trabajado has tenido tiempo de hacer un trabajo que se mira que se siente que se puede evaluar Comala ¿cómo te sientes? no fortalecido plenamente porque Comala como otros municipios Comala ha gozado del trabajo de Villanueva del gobierno Villanueva de Quique Rojas Comala antes sabe por mencionar ejemplo que lo que era el tercer anillo periférico llegaba hasta el oriente de los perritos y hoy Comala tiene ahí otra salida para ir a Sacualpan para ir a donde quiera ir para ir a Villanueva el mismo en la parte poniente o sea ellos recuerdan que esa gestión le tocó a Quique Rojas Comala recuerda que cuando llegamos a la administración quería arrancar una obra la habían arrancado del puente subterráneo deprimido como técnicamente es lo correcto pero andaba un albañil ahí no hacía nada hacer una obra tirada y llegamos le dimos orden pusimos metas lo reempunchamos y el puente deprimido es una obra que goza a la gente de Comala entonces hay muchas obras y acciones que los comaltecos disfrutan la ruta de la salud los domingos salen a caminar mucha gente de Comala y allá lo es Comala entonces tenemos obras y acciones que ellos conocen la gente de Sacualpan de repente se les hacía más fácil ir al ayuntamiento de la villa que el de Comala entonces Comala tengo la certeza que no nos conocen saben que son gente de trabajo saben que aunque no era nuestro municipio las obras y acciones y algunas gestiones que podemos hacer por ellos Coctemo Coctemo ayer tuvimos el cierre en quesería vamos a obtener un triunfo contundente en Coctemo entiendo en Coctemo a diferencia de los demás municipios la competencia es con el PRD en Comala no hay duda la competencia es el PAN en Coctemo la competencia es el PRD y el PAN se va a tercer lugar por la Diputación Federal entonces esa es otra cosa pues que nosotros digo indirectamente nos ha favorecido que en cada municipio es como un adversario diferente digámoslo así en Ixtlahuacán también la competencia es el PRD pero en los otros cuatro municipios la competencia es el PAN en Coquimaclar la competencia es el PAN en Villalbares y Colima la competencia es el PAN entonces bajo ese criterio es que nos sentimos animados y fortalecidos Coctemo nos ven muy bien ayer estuvimos en el cierre de Cacería mañana estaremos en el cierre municipal ahí en la cabecera en Coctemo y estoy seguro que nos ayudan a ver me interesa mucho esto Kike para dejarlo muy claro con la sociedad porque es un trabajo que tú has realizado en Coctemo según los indicadores la presidencia municipal la gana el PAN según los indicadores en Comala se ratifica el triunfo del PAN en Coquimaclar está competido Villalbares competido con tendencia a que el PAN también lo gana y la Diputación Federal está definida por Kike Rojas creo que todos los indicadores así pero Kike hablando como amigos esa situación de que la municipal para un partido la local para otro partido porque Coctemo se viene a Villalbares Comala se viene a Villalbares Coquimaclar a Colima es decir todo ese pues llamémosle enredo electoral no en determinado momento tendrá algún impacto en tu candidatura que va muy bien que está de acuerdo a los datos que tenemos va muy bien ¿no se impactará por algo? Mucha son las reglas con las que nos tocó jugar la redistribución podemos estar de acuerdo o no ya nos tocó con esa redistribución las alianzas podríamos estar de acuerdo o no ya nos tocó con este esquema pudiera hacer una serie de reflexiones dicen un dicho a todo lo pasado pero creo que lo más importante es con qué actitud lo vamos a enfrentar y lo vamos a enfrentar con mucha fortaleza con mucha inteligencia así estamos buscando hacerlo y estamos buscando que se generen condiciones yo creo que en Villa de Álvarez yo más no creo tengo certeza en que al final del camino ese candidato joven echado para adelante como el Sodio y con un cierre extraordinario y con el clima con el clima político que estamos respirando ahorita en Villa de Álvarez se van a dar las condiciones para obtener el triunfo es cierto que hay competencia muy cerrada en los otros dos municipios que menciona prácticamente pues en todos en todos está muy cerrado pero hay candidatos que nos disparamos por alguna situación coyuntural pero sin duda alguna creo que es una semana clave donde el clima se está poniendo favorable para nuestro partido entonces yo tengo mucha confianza en que a pesar de las condiciones a pesar de la complejidad para el ciudadano común que trae otros problemas que tiene su problema del empleo que tiene su problema que se le va a mojar su casa porque va a llover que tiene problemas en serio pues ahí si de repente puede haber mucha confusión y por eso estamos procurando en cada oportunidad aclarar cómo va a ser la votación simplemente son las reglas son las condiciones que nos tocaron así estamos jugando y yo tengo confianza en que vamos a lograr que muchos proyectos de nuestro partido salgan adelante salgan favorables porque digo yo yo además lo he dicho la Inacho Peralta lo menciona mucho si ganamos el equipo pues las respuestas también fluyen más fácil en equipo Inacho Peralta yo no tengo duda que será el próximo gobernador del estado es un hombre con visión es un tipo preparado es gente decente yo creo que hay condiciones pues para que hagamos un gran equipo con Nacho Peralta y por eso en esta recta final le pido a los ciudadanos de los seis municipios que nos brinden su respaldo a Quique Rojas y a todo el equipo de nuestro partido sabemos la realidad dice pues que los datos son fríos y los números estadísticos ahí están pero queda una semana dos, tres dos días y medio de campaña y los vamos a aprovechar al máximo y confío que dejemos un clima electoral muy favorable para todos nuestros candidatos y en esos tres días de reflexión el domingo nos puedan dar la confianza la mayoría de candidatos me siento tranquilo sé que la gente no se va a equivocar y va a votar por Quique Rojas y seré su próximo diputado federal y asumir compromisos concretos directos pero sobre todo la gente quiere honestidad quiere trabajo quiere trabajo y dice Quique te conocemos sabemos contigo vamos a encontrar alguien de trabajo sabemos que nos vas a hablar derecho porque aunque a veces digas que no cuando nos dices que no pero más vale franqueza entonces me siento con ese entusiasmo y por supuesto como hombre partido empujaré para lo más que pueda para todo el mundo gracias 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 por ver el video.